¿Dónde estoy? Estoy en Hacienda Los Molinos. ¿Qué les traigo el día de hoy? Un remate. Muchas personas me siguen llamando, oye, ¿cuándo vas a tirar más remate? Bueno, esta es una oportunidad de remate, lote de 2.072 metros cuadrados, aquí al lado de restaurante de Hacienda Los Molinos. Tenemos una ventaja de este lote, porque este lote colinda directo con el cañón. Tenemos una pequeña quebradita que bordea el lote. Además de eso, si usted construye una casa aquí, usted tendría fácil acceso al pequeño parque que tiene Hacienda Los Molinos. Así que es una gran oportunidad para tener vista al cañón, tener una pequeña quebrada. Si pueden escuchar ahorita, me voy a acercar para que escuchen que está corriendo el agua. Y si va a tener niños, puede tener un parque al lado que simplemente sería cruzar la cerca. Aquí está lo que les comento, aquí tenemos la cerca, tenemos el lote que está en venta, aquí mismo tenemos un pequeño parque, área abierta del hotel Hacienda Los Molinos, y también súper importante, la plusvalía. La casa que está al lado de este lote, es una casa de 1.1 millón de dólares que está en venta, así que tiene excelentes vecinos. Y de estas vistas que ustedes ven a mis espaldas, es exactamente la misma vista que usted puede tener en este lote que tengo en remate, aquí en Hacienda Los Molinos. Bueno, ya saben amigos, contactarme al 69815000 para que te lleves este remate. ¡Gracias!